Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo un abriendo Y este es, no se, mentira, este de aca Me llego desde México Desde México de parte de HL Y obviamente esto me lo mando el señor Capito racista, como estan? Ya saben el, el alcapot Y bueno pues supuestamente me dijo Ya te tiene que ir el viernes Y yo digo, ok, voy a ver como va A ver, por seguridad no voy a mostrar La direccion de donde vi este bono Y vamos a ir la parte aca El vive en... Pajerolandia, suite 16 Ok Oh, la niña Mira, chacapó me lo mando Jajajaja Bueno ya me he quitado la bolsa Estaba certeada completamente Bueno no mame abuelo Me lo mandas en este paquete Cualquiera que ve esta pasa que este es droga Droga huevón A ver, vamos a abrir esto de aca A ver, supuestamente este es sin cuchillo Jajajaja No mames, el abriendo es mas raro que este A ver, desde México para Estados Unidos, Utah Nos mando Alan Wade Alan... Un thriller de acción psicologico Alan Wade señores Para Xbox 1080 No me mando nada mas Plata pero hay un peso o algo Nada huevón Jajajaja A ver, vamos a abrir el juego Ay, le puso su... Ay, le puso su plastiquito Ay, mira la diva Ay ¿Qué es esto de aca huevón? Esto es para los CDs Oh, mira, mira Ah, esto es para los CDs Esto es para los CDs Esto es para cuando te crees y te crees este río de Street Fighter o que Ahí está, mira, para luchar Ok, este es el Alan Wade Así que este es un regalo del señor de Capón Y... sí, como ven es original porque está mi cara ahí Así que saben, si sale mi cara es original Y señores, para mis amigos de Xbox 360, ahí está Alan Wade Y ahora falta que no salga en español Ya, lo matamos a ese wey Ok, aquí está el librito para la gente que no conoce de repente Gente de PlayStation 3 La verdad, Alan Wade es muy bueno Jugué uno de ellos en un ataque de los demos Y me convenció y dije, lo voy a jugar Ahí está Oh, controles Ya ven, ¿por qué no vienen así los demás juegos de Xbox? Con su manual así, bien bonito Vean La luz En español todo obviamente Mira, acá hay un arizón Acá hay un latino Acá hay una marimacha Acá tenemos al doctor, creo Sí doctor, sí Y los enemigos Todo bueno Así que, gracias a Capón por mandar esto Obviamente, antes acá te voy a dar tu regalón De la provincia Y bueno Esto fue el Alan Wake Pero antes de irnos Gracias, gracias por su apoyo Y aquí están las portapas que lo vean mucho mejor Alan Wake Alan Bante Alan Bante Atrás no hay nada, obviamente ¡Está negro! Así que, gracias Esto fue un abriendo, desde que a Capón por mandarlo Sé que te costó como 300 dólares el envío No mentira Ahí está Así que me despido señores Fui Duxativa Like favoritos comenta Y esto es Alan Wake Un abrazo Aunque es un juego antiguo Pero tenía que hacerla abriendo para que vean Un abrazo y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima